Serie número 2 de tangos En el puesto número 18, Girón Porteño, Oro Muerto Girón Porteño, Oro Muerto Este tango, cuando fue compuesto en 1926, se llamaba Oro Muerto. Sus autores de música y letra fueron Julio Plácido Navarrine y Juan Raji. A partir de 1943, este tango pasó a llamarse Girón Porteño a raíz de la censura impuesta en la radiofonía argentina y la letra fue modificada. Respecto a sus autores Julio Navarrine fue un cantor, guitarrero, compositor y actor que nació en Lincoln, Buenos Aires, Argentina el 20 de diciembre de 1889. En la ciudad de Buenos Aires falleció el 11 de marzo de 1966. Juan Raji, cantor, guitarrero, compositor y letrista nació en Buenos Aires, Argentina el 9 de julio de 1890 falleciendo en Niza, Francia el 23 de junio de 1932. Bien, estos son los intérpretes que nos entregarán el tango Girón Porteño en grabación de 1946. Alfredo de Ángeles dirigiendo su orquesta típica. Este pianista, director y compositor nació en Adrogué, Buenos Aires, Argentina el 2 de noviembre de 1910. En la capital argentina murió el 31 de marzo de 1992. La vocalización está a cargo del cantor Julio Martel nombre real Julio Pedro Arispe que nació el 14 de mayo de 1923 en Baygorrita, Buenos Aires, Argentina y falleció en Vicente López, Buenos Aires, Argentina el 19 de febrero de 2009. A deleitarnos con este hermoso tango. ¡Gracias! 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 El conventillo luce su traje de etiqueta las mozas van llegando dispuestas a mostrar que hay galas domingueras, que hay corte y hay silueta igual que los galaves deseosos de tanguear la orquesta ya musita un tango acompasado atacan los varones buscando en el montón la princesita rosa de rulo ensortizado que espera su romeo como una bendición El dueño de la casa atiende a las visitas los pies alborotas gritando en derredor jugando a la rayuela al rango a las bolitas mientras un gringo alegre se siente parado jugando a la rayuela al rango a las bolitas mientras un gringo alegre se siente parado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!